y hubo mi gente el día de hoy hay un nuevo vídeo y vamos a ver de cómo poner nuestro rostro en nuestro bat player vamos a ver cómo usar el fan scan que está dentro de la aplicación de mlbt show lo único que ocupas es un teléfono y descargarte la aplicación y hacer todo lo siguiente que vamos a ver en este vídeo ya una vez en nuestro teléfono y con la aplicación descargada la aplicación se llama mlbt show 23 vamos a abrir la aplicación aquí supongo que a muchos le va a pedir que inicie sesión pues si juegan en el playstation o en xbox tienen que iniciar la sesión que es con su correo nombre de usuario contraseña una vez que ya inician sesión a mí me pasó que en la aplicación me estaba mostrando el mtv show 21 creo para cambiarlo al 23 se van a yo ya lo tengo en el 23 pero miren a mí me apareció así aquí está pidiendo que inicie en sesión bueno a mí me apareció en el mlbt show 21 para poder y al principio no entendía cómo se van a ir aquí en la esquina le van a donde está el número 21 después se van a ir todo hasta abajo y nada más aquí ya lo cambian a mlbt show 23 una vez ya estén en mlbt show 23 se van aquí y luego aquí se van a face scam y les va a aparecer esto aquí le ponen que reciben en esta palomita una vez ahí van a le va a pedir descargar como una aplicación y mantienen presionado y le dan que sí se les va a empezar a descargar un procedimiento o una aplicación que permite tener acceso a la cámara una vez ya se les descargue es esto lo que nos pidió en el link aquí ahora sí le vamos a dar en open de cámara y nos vamos a tomar la foto importante que que la foto salga a lo que te está pidiendo y aquí por ejemplo nos está diciendo que no la está agarrando la podemos subir de todas menos de todas formas o re intentamos otra vamos a intentar otra y aquí nos dice para subir nuestra foto le damos confirmar y se va a empezar un procedimiento en lo que va a estar cargando la foto y aquí lo que tenemos que hacer es estar bien bien al pendiente acá en la esquina de nuestra pantalla aquí se nos puso que se nos está cargando la foto vamos a seguir esperando a que se nos ponga otro mensaje van a ser tres mensajes en total para decirnos que ya está disponible y aquí ya se nos puso que el proceso está casi determinada que en corto nos darán respuestas y pasan y aquí nos están diciendo que el fairness game ya ya está completo únicamente van aquí en su apartado en su roste lo van a aceptar aquí y aquí yo ya lo tengo activado y ya nada más ustedes presionarían a o x dependiendo lo que jueguen y ya estaría listo y como ven este ya vendría siendo lo que es el resultado se pueden apreciar un poquito la verdad es es un resultado que a mí me parece bastante bien tengo vamos a acercarlo un poco tengo hasta un lunar aquí y la aplicación lo retomo y lo único que sí que cuando ustedes ya realicen todo este procedimiento el jugador si ustedes tienen barro a un corte de pelo la aplicación no lo tomo el jugador va a parecer completamente el lampiño sin pelo y el tipo de peinado y el tipo de barra pues se la va a poner cada quien y hasta aquí este vídeo ya saben si les gusta el contenido por favor de le me gusta compártelo y si no estás suscrito suscríbanse y quiero mandar un saludo a muy especial a jairo doble efe que siempre está viendo nuestros vídeos muchas gracias por el apoyo